Hola Pedro, ¿qué tal? Pues muchas felicidades, felicidades por tu segundo año en Libretería.com una página web que surgió de la nada, surgió solamente de una idea de un gran emprendedor como eres tú que querías unificar un poco a todos esos autores indies o semi-indies que hablábamos desperdigados por el mundo Amazon y demás. Nos conseguiste exponer un nombre, conseguiste reunirnos a todos en una web, aportaste frescura a este mundo, nos ayudaste mucho con la promoción, nos diste ideas nuevas, esa sensacional idea de los vídeos presentados por uno mismo, las auto lecturas, fantástico. Bueno Pedro, te tengo mucha estima, reconozco que eres una gran persona y un gran amigo, muchas felicidades y espero verte en Libretería.com durante muchos años. Hasta luego. Chau. 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 Chau.